Bonos están rindiendo alrededor del 10-11% en dólares, con lo cual evidentemente si la Argentina está saliendo de esta situación, deberían ser interesantes. Lo que pasa es que lo que cuesta es volver al mundo, volver al mercado de deuda internacional, o sea en dólares. Y en pesos hay bonos, por ejemplo la J-12, que está rindiendo una tasa de retorno del orden del 20-20 monedas por ciento anual. Si uno toma en cuenta que un plazo fijo está rindiendo el 9 o el 10 a lo sumo, por montos un poco importantes, estos bonos están rindiendo prácticamente el doble. Por lo tanto lucen atractivos para la inversión en pesos, no está el peligro de algún peligro futuro. Y al año 2012. Digamos que el panorama en bonos, me parece que salvo que suceda un hecho muy puntual y muy negativo afuera, me parece que son valores interesantes. Las acciones, desgraciadamente, tenemos un mercado muy diminuto, muy chiquito, en el cual por el momento lo que operan los traders son seriamente los que conocen el mercado, que digamos entran o salen de acuerdo un poco al movimiento. Pero para un inversor de mediano plazo, bueno, hay papeles realmente que cuando uno ve, digamos, los aumentos que hay en la parte automotriz o siderúrgica, podrían ser interesantes, ¿no? En el caso de siderar puede ser uno. También el aluminio, aluar, podrían ser interesantes. Molinos vinculados a la parte del campo. Y después, bueno, el gran dilema que sigue siendo Telecom, ¿no? Es una empresa que está ganando, tiene muy buenos resultados en sus trimestrales. Y algo interesante, ¿no? Hay un solo vendedor, que es el grupo italiano. Y siempre aparecen uno, dos, tres, cuatro, cinco interesados en comprarlo. O sea, evidentemente hay mayor demanda que oferta por ese paquete. Entonces, si es así es porque evidentemente el negocio está. Entonces, con una inversión, digamos, a mediano o largo plazo, podría ser también interesante en ese sector de telecomunicaciones. Y más con todos los cambios que pueden venir a futuro en la parte de comunicaciones, ¿no? Evidentemente se esperaba un poco más. Desgraciadamente las mejoras económicas con respecto al canje, con respecto a los aumentos que se está viendo en el consumo. Evidentemente el gobierno está instando, digamos, al mayor consumo interno. Entonces, digamos, las exportaciones que tienen que ver con la parte automotriz, los aumentos en la siderúrgica. O sea, en la parte económica el panorama es muy superior al año pasado. Pero a veces los ruidos políticos no ayudan, digamos, a que esa mejora económica se trasluja en una, digamos, mayor serenidad o mayor tranquilidad a los inversores y salgan a, digamos, adquirir los títulos, por ejemplo, de deuda argentino. Bueno, es cierto que hoy un título de deuda argentino, a mi parecer, me parece que está rindiendo más allá de lo que tendría que estar rindiendo. Un 11 o 12%, digamos, en las condiciones que está o que se ve, digamos, las condiciones económicas me parece un poco elevado. Pero bueno, tiene que ver un poco con los ruidos políticos que impiden, que tapan, digamos, la mejoría, digamos, que se puede observar en la parte económica. Los cupones este año no tienen ningún pago que hacer porque trabajan sobre el año anterior. Entonces, bueno, todo está en el crecimiento que, por lo que se está viendo hasta ahora, es bastante pronunciado. Si no ocurre nada que pueda contrariar, digamos, en la parte económica, el crecimiento que está teniendo, evidentemente, tienen margen para recuperar todavía terreno. Algunos hablan de retrasos del orden del 40 al 50%, no sé si es tanto así, pero bueno, evidentemente una inversión que es netamente especulativa en este tipo de títulos podría ser interesante como para a mediano plazo, a mediano y largo plazo, especulando con esa situación. Dependemos mucho de que el mundo siga, digamos, no digo creciendo fuerte, pero manteniendo este ritmo y que Brasil también mantenga el ritmo fuerte, porque muchas de las exportaciones argentinas dependen de las compras de Brasil, entonces no nos peleemos tampoco mucho con Brasil con el tema de las exportaciones y importaciones porque dependemos bastante de ellos. También del resto, China y Europa. Así que si se da todo eso y, digamos, sigue el fogoneo, digamos, del consumo interno, puede ser que la Argentina tenga un crecimiento del 6-7% y, bueno, evidentemente eso va a repercutir positivamente en los cupones a mediano y largo plazo.